¿Qué tal, Vekius YouTube? Yo soy Hammer A la verga, esto sí está bien cabrón No mames La WIWI sigue haciendo de las suyas Este Aquí supongo yo Que es un recorrido Ay, cabrón No Oh, oh, oh Prietos en aprietos Off-road Deberíamos de llamar esto Una motoneta Que es doble propósito Y que en realidad es doble propósito, banda Porque yo En otra moto no creo Hacer este tipo de cosas Oh, oh, oh No mames No mames Bando de Tampico, vengan aquí Esta es la playa, esta está abierto Cualquiera puede venir No sé qué tipo de deportes practiquen aquí No sé Si vengan las Ay, wey Las wasakis Las hondukis Venga, tu madre Uh, uh O sea, puro Este Puro 4x4 A ver, para allá No conozco esta pista Así que Entiendanme Ay, cabrón Órale Bueno, vamos a ver Para acá Aquí no tengo idea A ver Creo que ya sé De hecho De hecho, a lo mejor Creo que es de ciclistas Vamos a ver No, no, no me la peleé Pero creo que es para acá No, no me la peleé Aquí opino Que sería una buena sesión de fotos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno, al parecer creo que me vine mal, por eso es que estoy batallando tanto. ¡Oh! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah! ¡Nope! ¡Ah! Negativo por aquí no era parejas... ¡Chinga! ¡No mames! ¿Ahora como voy a subir esa? ¡Uh! 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 Bueno, eh... No, esta si no la subo ni... ni amantada de madre... Luego tengo que bajar... ¡Uh! ¡Uh! eso es malo, ya me cansé de onda lo más castroso de perderte wey es que no sabes dónde estás jajaja biker llega un punto en donde si tienes que ver a dónde vas porque ya está, ya no hay camino se perdió el camino, entonces aquí ya vale madre esta cabrón, ah mira aquí, aquí estarían con madre unas pinches tomas mamalonas wey las pinches tomas mamalonas weyos las pinches tomas mamalonas weyos bueno manda no encontré salida así que vámonos de retache esta madre se cansa para dónde el chingo será vamos a ver 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 vamos a ver